Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro, este es el informe diario para el día miércoles 18 de noviembre de 2020. Comenzamos con el par euro dólar, cotiza 1.1878, tendencia alcista, el gráfico de 4 horas, buscando ahora los máximos del día hasta el momento y máximos de la víspera en 1.1895, luego 1.1920 los máximos del día 9 de noviembre, los soportes 1.1840, 1.1815, en el medio aparece una línea de tendencia alcista que le darán primer soporte al euro 1.1860 y los indicadores sin embargo siguen apuntando en todos los casos en dirección alcista para este día miércoles y el quiebre de 1.1890 va a disparar nuevamente al euro en dirección alcista. Algo similar sucede con la libra esterlina que cotiza a 1.3288, una tendencia claramente alcista, el gráfico de 4 horas con un primer objetivo en los máximos del día 11, en 1.3310, al cual sigue 1.3340 y 1.3370 para lo que queda del día, los soportes 1.3240, 1.32051, 1.3175, los indicadores con señales alcistas de corto plazo que sugieren ganancias adicionales para la libra, no obstante lo cual presenta algún signo de sobrecompra en el corto plazo. Por su parte, el dólar yen cotiza a 1.393, tendencia claramente bajista de gráfico de 4 horas con soportes en 1.370, 1.340 y 1.320, los mínimos del día 9 de noviembre en dirección alcista 104.10, 104.35, 104.55, los indicadores con señales bajistas en todos los casos, momento que mantiene una buena velocidad en esa dirección y con una corta línea de tendencia que une los últimos máximos descendentes y cuyo quiebre cambiaría este sesgo para lo que queda del día. El dólar canadiense en tanto cotiza a 1.3073 ante el dólar, una tendencia bajista de gráfico de 4 horas con un primer soporte ahí en los mínimos del día martes en 1.3060, nivel al cual sigue 1.3025, 1.2970 y 1.2925, los mínimos del día 9 de noviembre en dirección alcista 1.3120, 1.3170, 1.3220 con indicadores que apuntan en todos los casos en dirección bajista para este día miércoles, momento que se mantiene por debajo de su línea media y RSI también por debajo del 50% o 43% de demanda, esto cástico con una fuerte señal bajista. El dólar peso mexicano cotiza en tanto a 20.18 también con tendencia bajista, claramente bajista y apuntando ahora a los mínimos del día lunes en 20.15, nivel por debajo del cual se ubica 20.05 los mínimos del día 9, más abajo 19.87 y 19.71 en dirección alcista, 20.32, 20.48, 20.62 con indicadores que apuntan en todos los casos a la baja, en un nivel de divergencia entre momento y la curva de precios que anticipa o puede estar anticipando un movimiento favorable al dólar por lo menos momentáneo durante las próximas horas pero sin un cambio de tendencia importante de corto plazo. El dólar australiano en tanto cotiza 0.73.20, anterior también con tendencia alcista en el gráfico de 4 horas con objetivos en 0.73.40 en la zona de los máximos del día 9 y 16 y 0.73.75 le sigue 0.74.10 a la baja 0.72.80, 0.72.45 y 0.72.20 zona de mínimo. El día 13 de noviembre los indicadores con señales alcistas en el corto plazo, RCI momento en todos los casos apuntando en dirección alcista tal como lo hace también el estocástico 5.33. Los pares cruzados, el euro yen 123.48, tendencia que se mantiene alcista en el gráfico de 4 horas pero apuntando justamente a la línea de tendencia que viene guiando su movimiento, tiene además una línea de tendencia bajista que es uno de los últimos máximos descendentes y cuyo quiebre determinaría un alza del euro más importante pero para eso debe superar por lo menos 123.65 cuyo caso 123.90 y 124.25 serán los objetivos a tener en cuenta. La baja línea de tendencia alcista muy cercana al nivel actual 123.35, más abajo 123.05 y 122.75 los indicadores con señales bajistas de corto plazo pero muy tenues por ahora sin ofrecer un impulso importante favorable al yen durante las próximas horas. El par libras termina yen por su parte cotiza a 138.07, tendencia que se mantiene lateral en el gráfico de 4 horas con un primer soporte en la zona de 137.35 y 136.75 en dirección alcista 138.85 los máximos del día 16, 139.30 y 139.75 los indicadores con señales laterales por ahora sin ofrecer una pista clara para lo que queda del día al quiebre de 138.35 podría darle fuerza a la libra ante el yen durante las próximas horas. Las materias primas, el petróleo 41.91 los futuros del WTI del West Texas con objetivos en 42.40 y 43.35 los soportes 40.95, 40.20, 39.50 los indicadores con señales alcistas de corto plazo que sugieren ganancias adicionales para el petróleo en las próximas horas. Finalmente la onza de oro cotiza a 1.879 dólares con 60 centavos, tendencia lateral con un sesgo bajista, claramente bajista. Ahora en las últimas horas paran de estar precioso con un primer soporte en 1.869 con 80, 1.860 la zona de los mínimos del día 29 de octubre y 1.850 dólares los mínimos el día 9 de este mes en dirección alcista a 1.888 con 40, 1.902 con 60, 1.916 con 20. Los indicadores mantienen señales bajistas de corto plazo que sugieren una pérdida adicional para la onza de oro durante las próximas horas. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana jueves. Gracias. 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 Gracias.